Hola chiquitines, ¿vamos a jugar DORS? Yo primero Mira, acá te dicen Quien está unido Cuando hay un circulito verde Es porque se está uniendo a un juego DORS Es que no A ver, vamos a ver A ver Los logros que encontraste Estos son los logros Mira, tuviste tres logros Y mira Y estos son los logros que tengo Gracias Tengo 1, 2, 3, 4 Tengo 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siempre me tiene que llamar 1, 1, 2, 2, 8, 4, 8, 8, 7, 1 No, no lo voy a responder Esperá Hola ¿Pero por qué te ves tan bugueado? Tengo mi trabajo Tengo que llamar Papá Ven 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 Sígueme 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 Tienes que seguir Attención A Y otros elevadores son máximos de 3, son máximos de 4, hasta ahí, son de máximos de 4. Se está cargando. Luadin significa cargar. Es muy viejo ese juego. Mira, tiene 10.52 y hay un ítem que lo puedes comprar. Es la linterna y el flashlight, que no sé cómo se llama. El encendedor. Chavito, la llave, la llave está acá. Espera. Te digo cuando las luces parpadean, ¿ok? Porque si las luces parpadean, sabes lo que significa que un monstruo está viniendo. ¿Puede ser ambush o rush? Cualquiera de esos dos. Esos dos son solo monstruos. Bueno, lo que te ayudé es el monstruo, que es como negro y tiene una sonrisa. Bueno, se llama rush. Y el otro, que es verde, se llama ambos. Te digo cuando las luces parpadean. ¿Qué? ¡Eh! Las luces todavía no parpadearon. No, te digo. No es de broma. ¿Vamos? Eh... ¿Vamos? No parpadeó. Creo. ¿Vamos? Ven, ven. Puerta. Ok, papá Tarea, las luces no parpadearon Tenemos que buscar los cajones Mira, mira, ¿Puedes hacer esta porca, ni? Para buscar Espera Camina, camina Ya sé cómo se camina en el oblo Ahí, atrás Vamos, vamos Este güey Dinerito Papá, ¿por qué no tienes dinerito? Yo sí tengo Tengo 20 Seguiré humilde Yo lo abrí esto Y lo agarré todo No, mira, estos No, estos luces tienen que parpadear Pero si hay un ojo No Vamos No No, no hay llave, pero hay dinerito Es lo bueno Cuarenta Papá, ¿dónde estás? Ya te veo perdido Mira, hay que buscar en los cajones esto Vamos Ahí, mira, acá está la llave Acá, agárralo, agárralo, agárralo Ahí está Ya, este humilde No se acabó el video Papá, ven Pero lo tienes que ver, ¿ok? Yo lo voy a poner acá Ay, parpadeó ¿Está bien? Sí Vamos ¿Está bien? Sí Está bien Sigue vivo Te digo Te digo Puede ser Una En tirada ¿Ok? Te digo Todavía las luces no parpadeó Así que estamos bien No Las luces no parpadeó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ale Me parece un nivel de los backrooms El nivel 2 Eso ¿Qué? ¿Para qué te entraste? ¿Parpadeó? No parpadeó ¡Ah! ¡Ah! Pero las luces de afuera Fueron los que parpadeó La La Sí, 16 No Las luces no parpadeó Pero esta es la luz Pero la de afuera no Así que están muy bien Mira Estas luces Estas Estas Mira Estas Estas tienen que parpadear Estas Estas luces Pero de afuera no Porque son los rayos Y no luces Así que no te confundas ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 Acá Vamos a ir A un cajón ¿Esto? ¡Vamos! No hay No hay Entonces Papá ¡Para que te agachas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te escondiste! ¡Quítate! ¡Mira! ¡Acá tengo la chave! ¡Agaralo! ¡Agaralo! ¡Vamos! ¡Tengo la chave! ¡Vamos! ¡A la chave! ¡Eee! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Ay! ¡Bien! ¡Atrás tuyo! No, digo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aca! ¡Aca! ¡Eh! ¡Ay no! Ya está oscuro, espera Uno, dos ¿Me voliste? Dos ¡Ay! ¡No! Espera, está así, no Te voy a ayudar Espera, espera que lo voy a ayudar al papito ¿Eso se cuento? No Pero ¿por qué ya se devora? Vamos, 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 va Mira que fácil Solte Solte, sí, solte ¡Eh! ¡Papá! ¡No! 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 ¿Por qué? Porque acuérdate Esa cosa que me asustó Esa cosa que te asusta Que es una bolita Chacha lo conoce, ¿no? La bolita que es negra Y te como así Y que te asusta Cuando estás En En habitaciones oscuras ¿Viste? ¿Viste? Esa cosa que te asusta ¿Viste? ¿Viste? Mira, ¿viste? Que se escuace Entonces cuando se seca Puede ser que Como el piso estaba caliente Entonces se secaba La otra piso Sí Ahora como no está caliente Pues no se seca Espera A ver Mira, tengo que Acomodar los cuadros Papá Tengo que Acomodar los cuadros Mira, tienes que Agarrar este cuadro Tú agarras el cuadro Mira Tienes que hacer ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Acá! 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 ¡No! 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 No, incorrecto Mira Te enseño, mira ¿Ves? Tienes que hacer así ¡Ahí! ¡Agárralo! 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 ¡Ahí! ¡Ahorralo! ¡No! ¡La de atrás! ¡La de atrás! ¡Esta! ¡Aquí! ¿Ves? Espera ¡No! ¿Eh? ¡Ahí! ¿Ves? Ahora ¿Qué? Falta el otro ¡Ahí no cae el sol? ¡Ah! ¡No! ¡Es verdad! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¿Tú ahí? ¡Ahí! ¡Y yo aquí! abrimos la puerta 19 casi te mueres porque porque casi te mueres porque cuando estás en el clóset por mucho tiempo te mueres y descuidad o no no te voy a morir no está oscuro yo te ayudé vamos puerta porta 22 es lo que más odio son las de las oscuras porque no puedes ver nada está completamente ciego de aquí de aquí aquí no aquí en esta puerta porque hay que abrir una palanca para que se abre la puerta porque si no nos quedamos atrapados como en 50 días vamos y hoy a ver no no está a casa no no en serio no encuentro la palanca dónde está no está ni aquí una pregunta papá dónde está mi la palanca acá sí ¿dónde? ah ok vamos aquí está aquí mira cómo sube mira ves te digo te digo toda la verdad puerta 24 te digo cuando las luces parpadeen ok pero el problema es que ay sí una cura una cura sí sí es igual que las vitaminas creo a ver hay que ver los cajones porque es el que más me gusta porque también hay un encendedor en los cajones y eso sirve para ¿timo sirve? no así que ay no mames me morí sí sí no me morí a ver no importa porque puedo revivir con 30 Robux tan que fácil aquí estoy si muero otra vez ya está ok si muero otra vez ya está porque solamente se puede revivir una vez vamos puerta 20 ay eh no eh mira cuando están estos ojos papá cuando están esos ojos y cuando la luz es parpadeen significa que no va a venir ningún monstruo solamente después 29 pero no 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 alguien me ayude no ya está muerto no 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 me fui al revés en serio ¿cómo puede ser? ay no 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 si eso es lo que estoy diciendo ahí vamos ay 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 llave hola no no uy no no te agaches voy a Ос v no 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 viene nada, ¿eh? No viene nada. Vuelve después y viene. Me acuerdo. Acá, papá, acá en este pasillo viene un momo. Acá, acá, ¿dónde estás? Vamos, mamá. Cajones. No hay nada. Papá, ven, sígueme, sígueme, sígueme. ¿Ok? Uno, dos y tres. No, uno, dos y tres. No, vamos, vamos. A la puerta 33 creo, ¿no? Sí, la puerta 33. ¡Ahí! 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 Vamos. A la puerta 33. No, acá, 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 acá. Acá. ¿Vis? Vamos. Papús, papús. Mamá, estamos grabando un video. ¿Qué haces aquí? Ahí, ¿qué pasó? La mancha. Ay, mira, se duele. Lo puedo, porque también. Mira, papá, tienes que correr. Y mira, Luisa, digo, papá, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿La luz es el este? ¿Es donde tienes que ir? Morir. ¿En serio? ¡Ah! ¡No! ¡Estaba casi! ¡No! Eh... ¿Qué es lo que es? Eh, frutilla. Otra vez, ¿ok? La última vez. Ah, sí. Vamos con la última vez. Chiquitines, vamos con la última vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es... Es que mi papá no sabe tan bien. Mira, ¿ves? Te dije, la luz es el este. Mira, tienes que ir a la puerta, ¿ok? Siempre, siempre, siempre tienes que ir a la puerta 33. Y... Y es que también tienes que prestar atención a las luces celestes. Porque las luces celestes...